Hablemos de inmigración, el presidente Biden está ejerciendo un importante rol en las negociaciones en el Senado para conseguir el nuevo paquete de asistencia militar para Ucrania y la ayuda para Israel en su enfrentamiento con Hamas. A cambio de lo que exige la bancada republicana, cambios en la política migratoria que permitan recuperar el control en la frontera sur de los Estados Unidos. Hasta el propio presidente Biden reconoce que aquello es un caos total. El presupuesto para Ucrania sería de 11 mil millones de dólares. Senadores de ambos partidos reconocieron que tendrán que actuar con urgencia si se quiere llegar a un acuerdo pronto.